Seguimos en el módulo 4 de buenas prácticas clínicas y comenzamos ya con la última lección de este módulo, la lección 6, que lleva por título ensayo clínico, procedimiento experimental segunda parte, cierre y tipo de estudio. Seguimos por tanto en el ensayo clínico privado y en este caso lo que vamos a ver son los tres últimos apartados referentes a cómo se han realizado las medidas, al cierre del estudio y al tipo de estudio. Las medidas, lo primero que hay que realizar es un reclutamiento de los pacientes. Este reclutamiento se hace dependiendo de los criterios de inclusión propios del estudio. Estos criterios de inclusión prácticamente lo que persiguen es que los pacientes no tengan ningún tipo de anomalía ni de patología en el sistema visual o en su cuerpo en general que puedan enmascarar el resultado que se pretende observar. Una vez un paciente ha sido seleccionado como idóneo para participar en el estudio, antes de realizarle cualquier tipo de medida propia del estudio, se le tiene que enseñar el consentimiento informado y debe de firmarlo. Por tanto, este consentimiento se lee con él y una vez el paciente lo ha firmado por duplicado, una copia se la quedará a él y otra copia se la quedará al investigador para archivarla en su cuaderno de datos. Una vez firmado el consentimiento se comenzarán con las medidas preliminares, luego pasaremos a la cirugía y luego se realizarán en este caso controles posteriores, todos ellos monitorizados tanto por el coordinador del estudio como por el monitor externo al estudio. En cuanto a los criterios de la inclusión, muchos de ellos ya se realizan en las medidas preliminares y de hecho antes de seleccionar al paciente algunas de estas medidas ya se deben de hacer para ver la idoneidad del paciente, pero son medidas que generalmente se realizan en consulta habitual, es decir, que al paciente se le realizarían del mismo modo, estuviera incluido del estudio o no. Una vez el paciente ha firmado el consentimiento es cuando estas medidas ya son más específicas y se realizan las concretas propias del estudio y no antes. En cuanto al registro de datos, en este caso se hacía por triplicado. Uno era en cuaderno de recogida de datos que la empresa promotora nos facilitaba, en este caso era todavía en papel, llevaban un calco, con lo cual una copia siempre se la llevaba al monitor conforme iba controlando la evolución de los datos y otra se quedaba en el centro. Actualmente ya se hacen a nivel informático, uno entra en un programa informático identificándose con un usuario y una contraseña e introduce los datos. Datos que se iban obteniendo de la fuente base, que era el programa informático propio de FISA Biooftalmología Médica, que es el programa URUS, que es el que utiliza el equipo médico de allí para registrar todo el historial de un paciente. Además, como habían algunos datos muy específicos del estudio que no se podían registrar en el programa correctamente o no eran claros la manera de registrarlos, se llevaba una fuente propia de estudio en papel en donde se registraban mucho más minuciosamente todos los datos recogidos propios del estudio. Por tanto, en este caso, fuentes teníamos dos, una propia del estudio y una fuente base a partir de las cuales se recogían todos los datos en los cuadernos de recogida de datos. Una vez el paciente ha superado los criterios de inclusión y ya se le han realizado las medidas principales, pasa a quirófano para implantar las lentes intraoculares adecuadas. En este momento es donde se decide si el paciente entra en un grupo en el que se le van a colocar las dos lentes iguales o en un grupo donde las lentes intraoculares que va a llevar son diferentes. Y esto se realiza por un proceso de aletorización que viene marcado por la empresa promotora. Al centro lo que nos llega y al cirujano lo que nos llega es un sobre con las lentes propias del paciente identificadas por un código en donde ni el propio paciente ni el propio cirujano que las implanta saben en qué grupo está incluido el paciente. De tal manera que así las medidas son totalmente opacas tanto para el paciente como para el cirujano. Estas lentes llevan un control estricto de temperatura realizado por el personal propio de cirugía para que no se desnaturalicen y no se puedan estropear que además se registra en un cuaderno de toma de datos de temperatura y que el monitor también comprueba periódicamente. Una vez el paciente ya ha sido operado de los dos ojos se realizan controles posteriores para analizar si realmente una técnica frente a la otra es mejor o es igual y no se notan efectos significativos entre hacerlo de una manera y de otra. Estos controles posteriores en este estudio se realizaban al mes, a los tres meses y a los seis meses de la cirugía. Además en estos controles lo que hay que registrar es todos aquellos efectos adversos propios del sistema visual o no que va sufriendo el paciente durante esta época en la que participa en el estudio. En este caso en concreto de los 38 pacientes que participaron hubo dos efectos adversos que no se registraron adecuadamente. Uno fue un EPOC que es un problema asociado al sistema respiratorio de un paciente que incluso estuvo ingresado por este problema que le pasó entre la visita del mes y los tres meses pero que en principio al no guardar relación con el sistema visual el paciente no consideró informarnos al respecto. Por tanto nos enteramos a la visita de los seis meses cuando el paciente nuevamente tuvo que ir al médico y tuvo un problema con la cita porque tenía que acudir a una cita de revisión pulmonar y entonces nos enteramos del efecto adverso y nos tocó a llamar al hospital para podernos enterar de todo el procedimiento. Estos procedimientos se deben avisar 24 horas una vez el investigador tiene conocimiento de los mismos. También sucedió lo mismo con una paciente que se tuvo que superar de un tumor benigno del pie durante la visita de los tres y los seis meses y que tampoco nos informó al considerar que esto no tenía relación con el sistema visual. No lo informamos a las 24 horas de la cirugía porque el mismo personal investigador no tuvo conocimiento de ello pero sí 24 horas después de tener conocimiento del mismo efecto. En cuanto al cierre del estudio este se realiza cuando el último paciente ya ha sido medido y todas las medidas han sido comprobadas y están correctas. ¿Qué es lo que se hace en un cierre de un estudio? Lo que se hace es almacenar toda la información propia del estudio de los cuadernos de recogida de datos fundamentalmente de la empresa promotora y guardarlos durante 15 años en un sitio precintados. Estos documentos no se pueden consultar bajo ningún concepto y tienen toda la confidencialidad posible. Este cierre de estudio lo realiza el monitor pertinente. Con todos estos datos si intentamos clasificar el estudio que acabamos de explicar respecto a los conocimientos que tenemos de los módulos anteriores este estudio lo podríamos clasificar como un ensayo clínico en fase 4 multicéntrico prospectivo paralelo y enmascarado al paciente. ¿Por qué cada una de estas características? Bueno pues es un ensayo de fase 4 porque no estamos ensayando con un producto que todavía no está comercializado sino que es un producto que ya está comercializado en el mercado las lentes intraoculares y estas en concreto ya se implantaban actualmente pero lo único que hacemos es ver potenciales beneficios implantándose de otro modo diferente. ¿Por qué es un ensayo multicéntrico? Bueno pues porque Fisabio oftalmología médica participaba en este ensayo pero no era el único centro que participaba. Él aportaba 38 de los pacientes pero habían otros centros en Europa en este caso que también aportaban sus pacientes correspondientes. Estos pacientes y estos otros centros eran seleccionados por la empresa promotora. Es un estudio prospectivo porque como en el caso anterior del proyecto Escalvar no es un estudio que recoge datos de cosas medidas para otras cosas y a partir de ahí se sacan conclusiones sino que es un estudio que se diseña adrede para un objetivo específico, se recogen sus medidas que futuramente se analizarán. Es un estudio paralelo porque a los pacientes sólo reciben un único tratamiento no van cambiando de tratamiento y es aleatorizado porque tal y como se ha comentado en el apartado de la cirugía ni el paciente ni el cirujano saben en ningún momento qué lente lleva cada uno y éstas se distribuyen de manera totalmente aleatoria. Por tanto es aleatorizado y además doble ciego en este caso. Enmascarado en este caso o doble ciego porque en ningún momento ni el paciente ni el cirujano saben qué lente lleva en cualquier momento. Esto lo que evita es que a la hora de realizar las medidas el mismo examinador no se sugestione sabiendo qué técnica lleva implantada al paciente y pueda derivar las medidas hacia un lado o hacia el otro. En cuanto a la empresa promotora en este caso el promotor es la empresa farmacéutica privada que es la que corre con todos los gastos y es la que contrata al monitor externo y el investigador principal es un investigador propio del centro en este caso de Fisabio y los investigadores colaboradores en este caso son todos aquellos médicos optometristas y personal administrativo que participa en la toma y en la recogida de datos de Fisabio que no pueden ser cualquiera sino que son aquellos que inicialmente se inscribieron en el estudio y sólo y únicamente estos son los que pueden recoger los datos no compañeros suyos que trabajen también en el mismo centro. En este caso el fichero de investigación clínica es el propio de Fisabio el programa ORUS que esta entidad utiliza para registrar todo el historial de los pacientes propio y además llevábamos una fuente paralela para registrar con más detalle algunos de aquellos datos que en el programa informático no se nos permite meterlos con toda claridad. Con esto damos por finalizada la lección 6 del módulo 4 y a su vez el módulo 4 de buenas prácticas clínicas.